¡Suscríbete al canal! No se tarda mucho Ya te digo que voy a perder una pila Bueno, no pasa nada, por la ciencia Y ahora vamos a ver si esto se endereza Más blando que un clavo, ¿eh? Bueno, vamos a ver Magia Ti, 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 ti Ti, 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 ti No lo veo enderezarse, pero Lo voy a dejar en una media horilla, ¿vale? A ver qué pasa A ver Ti, 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 ti Bueno, cerca de media hora después El asunto sigue igual Aunque sí, es interesante ver Que ahí se está produciendo liberación de gases Probablemente eso sea cloro en el ánodo Porque hay cloro de sodio y se rompe por el paso de electricidad Pero Esto es trastear, claro, es curioso Pero No la idea original Sino Observar lo que pasa Lo interesante es observar Saludos Adiós 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 Adiós